¡Pantera! ¡Paneros que ya va haciendo frenar el ataque de Panteras! ¡Y vamos a la segunda oportunidad! ¡Once yardas por avanzar y está todo listo! ¡Viene preparando el snap! ¡Va a ir por tierra! ¡Va buscando ganar yardas este jugador de Panteras! ¡Pero va a ver ahí que están frenando en seco! ¡No van a... ¡Han ascendido a esta que es la categoría fuerte de las Panteras! ¡La categoría juvenil naranja! ¡Ahora viene el coreback! ¡Suelta el pase! ¡Es incompleto por nada interceptado! ¡Los bucaneros llegaban de una manera correcta con este número 25! ¡Por poco interceptando! ¡Pero viene ahí el... ¡Primera oportunidad! ¡Diez por avanzar! ¡El balón se coloca en la 41! ¡Todo listo! ¡Ya los estamos viendo! ¡Están los bucaneros! ¡Viene el coreback en los controles! ¡Sale les dando! ¡Entregan! ¡Van a buscar el por tierra! ¡Sigue ganando yardas! ¡En el acarreo logra ganar unas 4 yardas aproximadamente! ¡Este jugador de los bucaneros! ¡Justamente Pademac! ¡Este jugador de los bucaneros! ¡También fue convocado! ¡Nos comentaban! ¡Para la Under-19! ¡Sin embargo por la edad! ¡Pues no se encuentran a 5 yardas por avanzar la escuadra de los bucaneros! ¡Sin embargo por la escuadra de los bucaneros! ¡Sale el snap! ¡Entrega el coreback! ¡Van a buscar de nuevo la carrera! ¡Llega! ¡Viene una reacción! ¡Van perdiendo yardas! ¡Al parecer será una yarda la que dan para atrás! ¡En esta ocasión la escuadra de las Panteras! ¡Ya están buscando nuevamente la oportunidad! ¡En primera hay 10! ¡Están colocados en la 20 negativa! ¡Viene el snap! ¡Coreback! ¡Suelta el pase! ¡Es completo! ¡Ya recibieron! ¡Hasta ahí se queda! ¡Vamos a ver! ¡Que se están llevando 3 yardas en este momento! ¡Vamos a buscar ya la segunda oportunidad! ¡6 por avanzar! ¡Sale el snap! ¡Coreback! ¡Suelta el pase! ¡Es completo! ¡Ya reciben! ¡Y siguen avanzando! ¡Se llevan otras 2 yardas en esta oportunidad! ¡En las Panteras! ¡Veamos qué es lo que va a realizar! ¡Ya vemos la formación! ¡Está todo listo! ¡Sale el snap! ¡Coreback! ¡Va buscando la trayectoria! ¡Suelta el pase! ¡Es incompleto! ¡Pasa por dos jugadores! ¡Ninguno se la logra quedar! ¡Y los bucaneros alcanzan a frenar! ¡Ya está todo listo! ¡Viene la primera oportunidad! ¡10 por avanzar! ¡Salen por fuera! ¡Sigue avanzando! ¡Sigue ganando! ¡Ya lo está corriendo! ¡Número 23! ¡Ya abandona el terreno de juego! ¡Hasta ahí lo frenan! ¡Y vamos a ver ahora! Seguramente van a intentar probar todo lo que van a ir para rumbo a la temporada Así que vamos a ver ¡Ya está el snap! ¡Van a ir por fuera! ¡Está un balón! ¡Suelto! ¡Ya la están recuperando los bucaneros! ¡Sin embargo van a perder una considerable cantidad de yardas! ¡Sí se van a ir bastante para atrás! ¡Cerca de 10 yardas es lo que van a estar perdiendo! ¡Ahora se viene ya la tercera oportunidad por parte de la escuadra de los bucaneros! ¡Tenemos el snap! ¡Van a buscar suelta el pase! ¡Y ya está ahí! ¡Es completo! ¡Se lo queda a este jugador de bucaneros número 3! ¡Está completo ese pase! ¡Y se van a acercar un pase muy largo! ¡Se llevaron casi! ¡Y ya se viene la primera oportunidad nuevamente! ¡Esta vez están en el territorio de las Panteras! ¡Vamos a ver si los bucaneros se logran llevar esta oportunidad! ¡Sale el snap! ¡Van a ir por tierra! ¡Sale el acarreo! ¡Bien la reacción defensiva! ¡Ya los llevan para atrás! ¡Vemos la aparición de este número 57! ¡Está haciendo retroceder a la escuadra! ¡Estamos escuchando bien en la segunda oportunidad! ¡11 yardas por avanzar! ¡Ya está colocado! ¡Sale el snap! ¡Suelta el coreback! ¡El pase va a ser incompleto! ¡Buen refuerzo que se les está añadiendo entonces a las Panteras! ¡Haciendo el lujo de esas habilidades que ganó durante sus infantiles! ¡Seguramente podrá apoyar a esta escuadra de Panteras Naranja! ¡Sorpresa de esos que están practicando durante la semana! ¡Vamos a ver si se logra sacar el avance! ¡Son 11 yardas las que tienen que ganar! ¡Ya van tras el coreback! ¡Sigue! ¡Ya suelta el pase! ¡Es completo! ¡Hay unos pañuelos! ¡Ya están en el terreno de juego! ¡Aún así el pase no les alcanzó para el 1ª y 10! ¡Vamos a ver! ¡El castigo va a ser en contra de los bucaneros! ¡Será declinado! ¡Y ya ingresará ahora la ofensiva de las Panteras al terreno de juego! ¡Sacciones! ¡Viene la primera oportunidad ofensiva! ¡Ya están los pañuelos haciéndose presentes! ¡También con ello vamos a ver el castigo en esta ocasión! ¡Parece ser que será en contra de las Panteras siglo XXI! ¡Es correcto! ¡Es un falso arranque! ¡Se van a retroceder! ¡Ya se viene la primera y 15 para Panteras! ¡Están colocados en la 24! ¡Suelta el pase! ¡Ya es completo! ¡Se hace quita un tacleo! ¡Pero no se hacen esperar los bucaneros! ¡Y ya llegan dos más para derribar a este Pantera! ¡Y que están siguiendo con la pérdida de ellos! ¡Esta es la segunda oportunidad! ¡En el snap! ¡Ya estamos escuchando otra vez los silbatazos! ¡Vamos a ver el castigo! ¡Serán nuevamente en contra de la escuadra de las Panteras! ¡Y van a perder otras 5 yardas en este momento! ¡Y mayor concentración durante el partido! ¡Para ya no seguir cometiendo este tipo de errores! ¡O los bucaneros seguramente aprovecharán para meterse hasta la zona de notación! ¡Ya están escapando! ¡Se encuentra el espacio! ¡Acá se repara el error! ¡Esa concentración! ¡Es lo que estábamos diciendo! ¡Aprovecha la oportunidad! ¡Ve el espacio! ¡Y los bucaneros no hacen más que observar! ¡Todo listo! ¡Vienen en la yarda 39! ¡Entregan el balón! ¡Van a buscar el por tierra! ¡Ahí está el tacleo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A esta escuadra de las Panteras colocamos en la yarda 39! ¡A QUÍREN тр Hammond! que están mandando, sale el snap, van a soltar el pase, ya lo tiene, es completo, alcanza a conectar de manera impresionante con este número 7 y llega el tacleo de manera inmediata para hacerlo retroceder, vamos a ver, ya está aquí esperando el coreback, esto es en la formación, toda la escuadra de las panteras van a soltar el pase, ya es incompleto, tenía ahí la captura de manera correcta y parece ser que ya están en la cuarta oportunidad, dos yardas por avanzar y les regalaron el primera y diez, los bucaneros están llevándose un castigo que les están obsequiando, cinco yardas suficiente para conseguir el primera y diez a la escuadra de panteras. Ya está todo listo para este pase casi interceptado por poco y se lo quedaba el número 50, ya lo tenía en las manos, no logró controlar bien el... Ya tenemos la segunda oportunidad, sale el snap, suelta el pase, es completo, ya se va escapando, va corriendo, se entiende, una última defensa de los bucaneros que alcanzan a frenar el ataque de las panteras, pero no sin antes de este jugador número 7. La primera oportunidad, vienen con una buena racha, otra vez el pase es completo, esta vez conecta con el 28, pero la reacción ya se hizo presente de los bucaneros, van la captura inmediata y los llevan. Un momento porque las panteras están desercando de una manera muy peligrosa, ya está el coreback, va a buscar nuevamente, el pase va largo, es incompleto, le queda algo desviado, no se logra quedar con el balón, nuevamente ya veíamos esto. Y ahora vamos a ver en la tercera oportunidad, vamos con el coreback, nuevamente va a soltar el pase, es completo, se está metiendo, está bastionada la notación, ya está todo listo, viene el intento de punto extra, la patada le corresponde al número 2 y vamos a ver pañuelos en el terreno de juego, también la patada es mala, esperemos a ver que nos dicen los oficiales. Y el castillo viene en este momento, ya el intento de punto extra nuevamente, el número 2 en esta votación, si se entra bien la patada y se va a quedar ya 7 puntos a 0. Ya está todo listo, vamos nuevamente con la primera oportunidad, ya se van a buscar ir por fuera, sigue corriendo la espada de los bucaneros y vamos a ver, aparentemente tendrán la pérdida de yardas tras el castigo, le están regalando el primera y 10, ya van a buscar ahora, sale el snap, van a buscar ir por tierra, están encontrando el espacio, siguen apretando, ya lo estaban frenando, aún así sigue empujando y se logra ganar una yarda. ya estamos preparando la segunda oportunidad, viene preparando el snap, coreba que entrega el balón, van a buscar la oportunidad por tierra, ya lo están frenando y lo detienen, hasta ahí se queda la oportunidad de la escuadra local y parece ser que van a tener este partido, así que vamos a ver qué es lo que nos tienen que decir los bucaneros, ya tiene el snap, van a buscar ir con el pase, es completo, sigue corriendo, va a escapar 12, ya está la individual, va solo, está corriendo y la están haciendo que abandonen el terreno de juego, pero también vemos los pañuelos, vamos a esperar que no se unquita risas porque si no lo van a echar para atrás todas esas yardas que recorrió, y efectivamente fue un quitar risas porque ya los están llevando para atrás a los bucaneros con el castigo. Se viene ahora el snap, van a buscar ir por tierra, suelta el pase, es completo, se lo lleva, se va a escapar, no se va a quedar una yarda aproximadamente, no se alcanza el primer hay 10, y con esto ya vemos que se están moviendo las cadenas en favor de los bucaneros. ya tiene aquí la primera oportunidad, ya está corriendo, y ya se viene ahora con la segunda oportunidad, van a buscar ir por fuera, siguen corriendo, ya se está tropezando, y se va a perder una yarda los bucaneros, ya llevaron una buena oportunidad para llevarse la carrera, sin embargo ya está todo listo, vamos en tercera oportunidad sale les da, vamos a buscar ir por tierra, sigue avanzando, y ya lo están frenando, hasta ahí se queda ya está todo listo, vamos a ver en este momento, la cuarta oportunidad, seis por avanzar para la escuadra de los bucaneros, viene el coreback, ya lo está quitando el tacleo, suelta el pase, y es incompleto, y vamos ahora con la primera oportunidad, nuevamente van a buscar ir por fuera, ya está escapándose, encuentra la opción, y ya se está ganando unas dos o tres yardas en esta oportunidad, en esta oportunidad, la escuadra de panteras, todo listo, con el snap, coreback suelta el pase, es incompleto, y todo listo, viene el snap, coreback va buscando ir por fuera, sigue corriendo, sigue yendo para atrás, ya abandona el terreno de juego, y hasta ahí se queda, en este momento vemos que ya están abandonando el terreno de juego, ya se viene ahora la primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para la escuadra de los bucaneros, todo listo con el snap, ya los estamos viendo, están en la yarda 44, no 43, corrección, ya viene el snap, coreback está buscando la trayectoria, ya lo suelta, y es incompleto, bueno, recibe el coach de los bucaneros en la banca, y ya parecía que se estaba escapando, y tenemos la segunda oportunidad, vienen nuevamente los bucaneros, está todo listo, viene el snap, el pase es completo, y ya abandona el terreno de juego, se lleva una buena ganancia de yardas, se queda a una o dos yardas, dos yardas, y ahora viene la tercera oportunidad, viene el snap, ya está, se está escapando, encontró el espacio, ya está en el primer 10, sigue ganando yardas, ya se lanzan las panteras, y lo alcanzan a frenar, caen dos panteras para lograr frenar este escape de los bucaneros, que por poco se les iba hasta la zona, pero si los alcanzan, y ya estamos viendo cómo entramos en la recta final de los dos minutos, junto con un tiempo fuera solicitado, vamos a ver si en la primera oportunidad van a lograr acertar la escuadra de los bucaneros, ya se encuentran en la recta final, se están escapando, va a recuperar, alcanzó a salvarse, ya tenía 10 yardas atrás, encontró los espacios, hizo bueno los cortes, y se está escapando para llevarse unas 5 yardas aproximadamente, ya está todo listo, vamos en la segunda oportunidad, 5 yardas van a avanzar para la escuadra, de los bucaneros van a buscar el por fuera, suelta el pase, es completo, y ya lo estamos ahí con la captura, estamos escuchando a la escuadra, y ya se viene ahora nuevamente, genial está, pero inmediatamente, los están frenando, también vemos volar los pañuelos en el terreno, y esperamos a ver qué es lo que nos dicen los oficiales, SM dirá en las mismas 10 por avanzar para Bucaneos, que ya está solt y por nada se lo quedaba ya terminan ahí una buena cobertura ahora ya se viene la tercera oportunidad 10 por avanzar sale el snap vamos buscando nuevamente con el coreball va a buscar ya lo está capturando y ya se queda está perdiendo ya la escuadra de los bucaneros y otro tiempo fuera para buscar el tiempo en el reloj vamos preparando cuarta oportunidad va con el coreball suelta el pase es incompleto y va ahí con la cobertura en las panteras y no le dan la posición demasiado cómoda de esta manera ya vemos otro tiempo fuera en esta ocasión quien lo está quemando es la escuadra de las panteras inmediatamente previo a que tenemos la primera oportunidad vamos con el snap sale la escuadra de las panteras van a buscar por fuera suelta el pase es incompleto incompleto y por poco interceptado también estamos viendo los pañuelos en el terreno de juego vamos a ver que nos tienen que decir los oficiales en este momento y nos tiene que decir los pañuelos y nuestro milk ya está bien corriendo al lado contrario del guerrero de juego Tiene todo listo y preparado Vamos con el stand Torebal va buscando Va por tierra, sigue avanzando Sigue ganando, ya lo así Ya abandonó el terreno de juego Hasta ahí llegó Está la primera oportunidad Tiene preparado Ya está el snap Torebal va a ir por tierra No, ya lo están capturando Preman y van para atrás Veo demasiado complicado Menos de que tengan a un excelente pateador Que la logre concretar desde ahí Y ya estamos de vuelta En las acciones de este encuentro Entre las escuadras De los bucaneros de satélite Que vienen iniciando el ataque En su primera oportunidad Y las panteras siglo XXI Están esperando En la defensiva Para frenar el ataque De los bucaneros Ya está todo listo Van a buscar ir por fuera Sigue corriendo Va agarrando yardas Y ya está abandonando El terreno de juego Y los bucaneros Están ya con ocho yardas Para el primera y diez El balón colocado En la veintisiete Están preparando el snap El coreback ya entrega el balón Van a buscar el por tierra Ya lo frenan Y lo detienen Hasta ahí se queda El ataque Ya estamos de nuevo Tercera oportunidad Nueve por avanzar Vienen preparando Ya está el snap Coreback va por ti Suelta el pase Es completo Ya van corriendo Los bucaneros Sigan avanzando Se lanza el pantera No alcanza a frenar La altura del medio campo Pero si alcanza Escaparse este bucanero Se lleva el pase completo Algunas yardas más Y se está Ya está todo listo Vamos en primera oportunidad Sale el snap Coreback ya lo tiene Va y tiene el pase Y ya escuchamos Los silbatazos De los oficiales Segunda oportunidad 12 por avanzar Para bucaneros Van a ir por tierra Sale corriendo Se lanzan Lo detienen Y aparece este jugador Número cincuenta y siete De las panteras Están frenando El ataque De los bucaneros Ya estamos preparando Listo es con el snap Coreback se va echando Por atrás Suelta el pase Es Hasta incompleto Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Ya está Suelta el pase Es completo Se lo queda Hasta ahí Se queda El ataque De los bucaneros Ya estamos Viendo Una buena Ofensiva Primera oportunidad Diez por avanzar En la cuarenta y tres El campo Que defienden Las panteras Suelta el pase Es completo Se lo queda Llevan un avance En este momento De unas tres yardas Para panteras Los bucaneros Están Y vamos a ver La segunda oportunidad El pase nuevamente Va por tierra Pero Que nos dicen Los oficiales Que si En esta ocasión Se están moviendo El dado Marcador al momento Siete puntos a cero Y las panteras Van a buscar El snap Listo Ya están Recibiendo Suelta el pase Coreback Se lo queda Es completo Primera y diez Primera oportunidad Diez por avanzar En la cuarenta y cinco Las panteras Ya están En territorio De los bucaneros Buscan el espacio Encuentran Alguna ganancia De yardas Será una o dos Yagas Por mucho Calen encontrar La opción Por el centro Segunda oportunidad Con el snap Coreback Suelta el pase Es incompleto Le caen dos bucaneros Encima Esta pantera Que no logra Conectar No tuvo la posición Lo suficientemente Como Estamos viendo Aquí Otra oportunidad Para la escuadra De las panteras Viene Coreback Y le cae encima Ya tenemos El taggeo Por parte De la escuadra De las panteras Siglo XXI Tenemos ya La oportunidad Por parte De la escuadra De los Bucaneros Que iban tratando De frenar A las panteras Suelta el pase Es incompleto Llevan tras De él Lo detienen Y la captura Que por poco Ya tenemos Ahora El snap En la primera Oportunidad Ya vienen Los bucaneros Van por tierra Pero ya La captura De las panteras Los lleva Para atrás Y los obliga A retroceder Cerca de siete Yardas En esta oportunidad Dejándolos Ya a la altura De la Yarda 45 Ya está todo listo Segunda Oportunidad Sale el snap Van a busquear Y es por fuera Sigue corriendo Ya lo están Frenando Sigue perdiendo Yardas Y hasta ahí Se queda El ataque De la escuadra De los Bucaneros Siguen Retrocediendo Y la línea Defensiva De las panteras Haciendo Tercera Oportunidad Listos Con el snap Ya se está Preparando La escuadra De los Bucaneros Viene Víctor Suelta El pase Es completo Se lo queda Sigue corriendo Vienen los recortes Ahora va a buscar Más avance Ya le caen Encima Y lo derriban Hasta ahí Se va a quedar El ataque De la escuadra De los Bucaneros Siguen Teniendo Grandes avances Ya parecía Que están Retrocediendo Tiene todo Listo 12 Yardas Por avanzar Y se están Preparando En este momento La escuadra De los Bucaneros Ya viene El snap Sale El pase Suelta Es Incompleto El Encuentro Y el Marcador Se mantiene Al momento Siete puntos Para la Espada De Panteras Ya está Ya está Todo listo Viene El snap Para buscar Por tierra Sigan avanzando Ganan Y ya Lo detienen Hasta ahí Se queda El ataque En una Oportunidad Viene La escuadra De los Panteras En el snap Entregan El balón Van a buscar Por tierra Sigan avanzando Sigan ganando Yardas Y ya Se está Quedando Hasta ahí Con el avance Se va a quedar A la altura De la Yarda 46 Identificando Aquí En el Campo De los Bucaneos Cuando ya Vemos Que se está Preparando El snap Lo tiene La escuadra De panteras Le rebota Y no se Logra Quedar Con el Balón Todo listo Nuevamente Cuarta Oportunidad Cinco Por avanzar En la 46 Ya Escucharon Los Silvatazos Va a haber Un tiempo Fuera En esta Ocasión Será solicitado Por parte De la Escuadra Visitante De las Panteras Que Vamos Preparando Ya La Cuarta Oportunidad Sale El snap Por el Suelta El pase Es Completo Sigue Avanzando Va Ganando Yardas Se Quitó El Tacleo El Número Siete Nuevamente Se está Quedando Ya Con El Meyes Impresionante Los avances Que sigue Teniendo Vamos Ahora Con La Primera Oportunidad Vamos Con El El Vamos A ver Ahí Hay Un Balón Suelto Y La Posición Del Balón La Va A Mantener La Escuadra De Las Panteras Siglo XXI Segunda Oportunidad Viene Preparando El Snap Core Back Suelta El pase Es Completo Ya Está Abandonando El Terreno De Juego Y Veíamos Volar Un Casco Pero Parece Ser Que Es De Uno De Los Jugadores De La Banca De Panteras No Hay Mayor Tercera Oportunidad Sale El Snap Core Back Va Buscar Ir Por Fuera Sigue Corriendo Sigue Ganando Yardas Ya Lo Están Frenando Y Ahora Vamos A Ver Hasta Ahí Se Queda Porque Hay Pañuelos En El Terreno De Juego Esperemos A Ver Que Nos Dicen Los Oficiales El Castigo Va Ser En Contra De Las Panteras Y Ahora Viene Buscando La Escuadra De Las Panteras Tenemos El Snap Core Back Suelta El Pase Es Completo Se Lo Quedan Las Panteras Se Están Escapando Y Se Quedan Con Ese Balón Para Llevarse El Primero Ahí Bien Ahora Si Vamos A Ver Un Impresionante Avance Por Parte De Las Panteras Siglo XXI Ya Está Todo Listo Vamos A Ver Ahora Ahí Tenemos El Primero Gol Para La Escuadra De Las Panteras 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 La carteras ya están a nada de ampliar el margen que tienen de ventaja Se encuentran a cinco yardas Y estamos escuchando los silbatazos de los oficiales Que nos indican un tiempo fuera solicitado por parte de la escuadra de los bucaneros La carteras ya están a nada ya en el último cuarto del encuentro Van a buscar el porfera con el coreba que está haciendo la individual Y parece ser que se está metiendo hasta la zona de la notación Amplían el margen en el marcador Y con esto las panteras ya se están yendo arriba en el marcador Nuevamente ponen su marcador ya Al momento Trece puntos para la escuadra de panteras Y no veintiuno Cero puntos para los bucaneros de satélite Viene la patada Se van bien colocadas Y se van arriba en el marcador Ya se colocan catorce puntos a cero en la última parte del encuentro En esta primera oportunidad Sale el coreba Va buscando Suelta el pase Y es incompleto Pero ya vemos volar los pañuelos en el terreno de juego Esperemos a ver que es lo que nos dicen los oficiales Ya está todo listo Venimos en primera oportunidad Los tomenes van Van a buscar el pase Es completo Les caen encima Ya los llevan para atrás Están frenando el ataque Y los hacen que pierdan yardas En este momento Escuchamos el silbatazo de los oficiales Y el castigo será en contra de las panteras Cuidado panteras Primera oportunidad Todo listo Para la escuadra de los bucaneros Que ya van por tierra Los frenan Y el número veinte De las panteras siglo veintiuno Detiene el ataque De los bucaneros Segunda oportunidad Todo listo Por parte de los bucaneros Vienen preparando el snap Toneback va echándose para atrás Buscando Encuentra Despacio Choca con su mismo compañero Y ya lo están haciendo Reproceder Va para atrás Y ya vemos ahí Como saca Molando Este jugador De los bucaneros Está todo listo Vamos con el snap Viene la escuadra De los bucaneros Va a ir por fuera Toreback suelta El pase Es incompleto Y ahora la defensiva De pantera Sigue intentando Frenar a los bucaneros En su cuarta oportunidad Estamos escuchando Los silbatazos Y es el castigo Parece ser En contra de los bucaneros Van a perder yardas Y siguen ganando Ventaja de terreno La escuadra De las Cuarta oportunidad Sale el snap Van a buscar Suelta el pase Es Ahí Completo Casi interceptado Y también Los pañeros Haciéndose presentes En el terreno De juego Vamos a ver ¿Qué nos dicen Los oficiales? Vamos ganando Chicas Ya estamos en Cuarta oportunidad Listo Con el snap Dale Coreback Suelta El pase Es completo Sigue avanzando Ahora va por el otro lado Del terreno De juego Se está escapando Va solo Ya le están cayendo Dos panteras Y lo hacen Abandonar El terreno De juego Ya está todo listo Vamos a buscar En este momento A la escuadra De las panteras Nuevamente A la ofensiva Ya los están frenando Y hasta ahí Se quedan Van a perder Ya no es la defensiva De los buscaneros Haciendo retroceder A las panteras Listo Vamos nuevamente Con la escuadra De las panteras Segunda oportunidad Sale el zapo Por tierra Encuentra el espacio Está ganando Algunas yardas Recuperando Las pérdidas Y parece ser Que se va a llevar Unas tres yardas Quizás cuatro Estamos preparándonos Nuevamente Tercera oportunidad Diez yardas Por avanzar Sale el snap Vamos a ir por tierra Siguen buscando Ya lo están capturando Y van a ir para atrás Sigue retrocediendo Ya estamos preparando La primera oportunidad Diez por avanzar Todo listo Con el snap Suelta el pase Ya lo reciben Es completo Los buscaneros Siguen buscando Ya escuchamos Ahí el impacto Ya está levantándose El número diez De los buscaneros Cuando escuchamos Nuevamente El tiempo fuera Que está Segunda oportunidad Ya recibe Bien Ahí la El tacleo Se lo quita Caen dos panteras Y ya lo hacen Que abandone El terreno de juego Para parar el reloj Y que siga corriendo Más bien Que puedan Ya tenemos aquí La oportunidad Por parte De la escuadra De los buscaneros Viene el snap Coreback Suelta el pase Ya lo reciben Los buscaneros Y con esta Pantera Número veinte Que ya lo está Frenando Y escuchamos El silpatazo Final de los oficiales Con esto Finalizan Las acciones Del encuentro Cero puntos Para la escuadra De los buscaneros De satélite Y con esto Nos estamos Preparando ya Rumbo A la temporada 2019 De la juvenil De otoño En la liga UNEFA Y la juvenil AA En la liga FADEMAC Una temporada Muy prometedora Para ambos equipos Donde estaremos Viendo seguramente A las panteras 1091 En el grupo 2 De la UNEFA Y a los buscaneros De satélite En el grupo 1 De la FADEMAC No se miren Que el día de mañana Vamos a estar En el 7 Allá en Toluca Donde vamos a tener Participación De varios equipos De Toluca Como son Las panteras En su categoría Naranja y azul Los potros En la categoría Oro y blanca Y los vincios Toluca Quienes van ingresando Al grupo 1 De la FADEMAC Para esta juvenil De otoño De la FADEMAC ¡Adiós! ¡Gracias!